Bueno, las expectativas son buenas, los regalos siempre se terminan haciendo en los últimos días de la semana, con lo cual esperamos que estos días realmente el movimiento sea muy dinámico y que se activen las ventas, que es una fecha muy importante porque explica el 60% de las ventas anuales del sector el día de hoy. A ver, el jugote nacional aumentó muy por debajo del nivel de inflación, está por debajo del 50% el incremento. En lo que va del año hubo algunas categorías que ni aumentaron, así que, digamos, ofrecen bastantes productos de muy buena calidad, seguridad, a muy buenos precios. Podés encontrar kits de masas de modelar a 500 pesos, juegos de mesas a menos de 1.000 pesos, los begotes a 2.000, inclusive un juguete un poco más grande, como un triciclo, podrás encontrar 4.000, 5.000 pesos. Que bueno, que también van a haber promociones, descuentos, que van a ser las jugueterías y los bancos. La vacunación va a estar ofreciendo descuentos y cuotas sin interés. Así que, bueno, esperamos. Con relación a los precios de los importados, ahí sí aumentaron un poco más. Están en un incremento interanual del 70%. Nosotros no relevamos los precios, pero sí hay, digamos, un uso intensivo de la tecnología a partir de los 5 o 6 años. Por eso el juguete, el 40% de la oferta de juguetes está concentrada a lo que es la primera infancia, de 0 a 3 años. Obviamente la tecnología ya tiene otros valores.